Este es el museo de Wimwood Brickle City Center Acabamos de llegar a Miami, el clima está riquísimo, no hace frío, no hace calor Es que hoy en la mañana en Guadalajara estaba haciendo un ruido, pero buenísimo Y nuestra bebida es la que vamos comenzando la tarde Así que, pues salud Esta es la parte turística, nosotros nos quedamos en este hotel que dice YV Todos estos hoteles donde ustedes se pueden quedar para tener una vista padrísima En el Bayside donde hay una gran cantidad de restaurantes Miami Beach colorido por todos lados Mañana vamos a buscar algo de esta gran historia de Miami Mira nada más donde estoy, restaurante Bubba Gum, este de Forrest Gum, una gran película Y aquí, aquí al ladito mira nada más La maleta, los chocolates y de este lado, pues no me cabe el pie, pero ahí están los tenis famosos de Forrest Gum de ¡Corre! ¡Corre Forrest, corre! Vean nada más Esta cantidad de restaurantes Bayside Tequila mezcal Welcome to Pure Fine Oh miren que ahí está el London Eye Ah perdón, no es el London, es el Miami Eye Vamos a hacer un recorrido en el Coast Tour Salen 7 minutos, es el último De aquí terminan un poquito temprano los tours Estamos esperando nuestro tour, pero miren nada más los edificios de Miami Hoy es 14 de Febrero Día del Amor y la Amistad Y ahí están esas luces LED Diciendo, venga, corazones, besos, ya se quitaron, ya los dejaron ahí Ahí está, mira, el Cupido El Cupido, los besos Ticket, 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 ticket A ver, ticket Ahí está, mira, bien arrugado el ticket Ya lo iba a tirar, hombre No, no, no Tres pesotas Sí, adelante, ahí está Pues a mí no se me dio el ticket Y yo dije, pues ya está No hay por qué volver a enseñar Y ahí también el barco pirata Donde vamos a conocer Miami Beach Y las canciones de los famosos Vamos a conocer Miami, Miami Beach Y la casa Y la hora de día Dando adelante Vamos arriba Segur flora Dame media vuelta Baza hay un jugo Ven todos Ch rubbish Bet religión Gras Seppo Un Entonio Bácticas La mansión de Pitbull La mansión de Pitbull La mansión de Pitbull La que tiene el pato de Burguen en la visita El pequeño que le gusta vivir la vida bien loca Ricky Martin Manchor Que belleza, mira lo malo No 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 lo reconozco La verdad, estoy en unas horas,engo 2 horas aqui en Miami Y le he disfrutado genial, aquí es fiesta, aquí es glamour es lujo, es dinero, ya vieron esas mansiones, ya viajamos en este pequeño barco pirata y hemos echado unos drinks, tengo hambre, oigan yo nada más desayuné en el aeropuerto de México y ya no he comido, así que, como que tengo hambre, no? Que quede cenazo, pues lo que sea bueno aquí, huele, huele, miren eso es lo que yo quería ver, me dijeron oye, hay un, museo, ahí en Windwood, creo que se llama, donde está todo el museo de murales, pero no es la pena porque Miami está a reventar, a reventar de murales, y miren nada más, pero lo que yo quiero ahorita es comerme, me dijeron que acá también está la comida peruana, en este pollo jarras, Buenas tardes, noches, bueno pues, se ve muy acogedor el lugar, el peruano, dice que hay una parrillada que es buenísima, vamos a ver que es, ahorita les explico, Castígame Negra, Andy, donde está, a ver Lucy, donde está Castígame Negra, búscalo, búscalo, espérame en el piso, Para que sepan, órale, ¿Qué pedimos aquí? Ah, miren nada más, miren, siempre hay que salir, disfrutar, conocer, explorar el mundo, con esa cerveza, esta pilsen, de ruana, Ay no, está buenísima, y luego acá Lucy me está diciendo, que apúrate, porque se acana, no, ahí va, ahí te voy a servir, ahí te voy a servir, Ah, me vas a servir, claro, ok, ahí va, yo lo siento por ustedes que están detrás de la pantalla, que no se pueden venir a Miami, a disfrutar, Mmm, lo mando bien bueno, ¿Cómo se llama esto que pedimos? Saltado mixto, Saltado mixto, es carne y pollo, medio pollo con papas bravas y el sal de ensalada, Estoy levantando, el cafecito de rueda, todavía no lo encuentro, estoy en el hotel, saliendo aquí, donde está la taberna, Biscaint Bern, ay miren ya, un cafecito, que miren los quise traer aquí, porque es donde comienza la historia, Tenemos a este gran personaje, Cristóbal Colón, la historia de Miami, que les voy a contar, pues es muy parecida a la historia de toda Latinoamérica, Y cuando llegaron los españoles, ya había una cultura indígena, que se asentó a las orillas del río de Miami, Pues es lo que les digo, la historia se repite, estamos en Miami, pero en 1566, igual que allá en México, pues llegan los españoles, A este lugar llegó Pedro Méndez con sus hombres, se asentó en esta orilla, y a Miami, obviamente en aquella época, pues no tenía nombre, Le puso Bahía Vizcaíno, que por eso les dije cuando salí del hotel, ahí en el restaurante, Miren, a día que en la tarde que cuando llegué, no entendía el Vizcaíno, pero me sonaba, me sonaba, Pues sí señores, estamos en lo que algún día fue nombrado, Bahía Vizcaíno, y reclamado por la corona española, Los pobladores de Miami vinieron incentivados, porque había tierra gratis para ellos, y se asentaron en esta zona, Pero, pues también convivían con los indígenas, y aquí, aquí en Miami, se vivió una de las guerras más violentas, Violentas, entre los colonizadores, y los amerindios, en la historia de Estados Unidos, Y miren, 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 esta es la historia, ahí está lo que yo quería, o lo que ya les platiqué, Esta historia de los tequestas, estos indios agricultores, no, no eran agricultores, perdón, estos indios recolectores, Quiero subir, al puente, donde se puede apreciar, la estatua, este monumento, a la conquista de Miami, parte de los españoles, Vamos a llegar, a donde quería, llevarlos, la gran fauna, un águila, un águila cabeza blanca, típica americana, Símbolo americano, pescando, esta era una, esta, todavía sigue siendo una zona salvaje, porque nos vamos a ir a los Everglades, Pero vengan, traigan a sus hijos, miren, los manatís, que pueden encontrar, en Miami, Traigan a sus hijos, a que conozcan parte de la historia, Ahora sí, es un indio, cazando, El manatí, los venados, los amerilindios, y bueno, no sé cuántas cosas más, cuenta de historia, Entrada por una de las zonas, este, pues se ve, exclusivas, aquí, wow, vean nomás, edificios, edificios, Lo que me encantó, fue esta fuente, dicen, que por aquí, muchos lugares, tienen unas grandes, obras de arte, esta fuente, Vean nada más, que, que belleza, me encantó, cuando caminé por aquí, hace rato, es, unas cadenas, Ah, miren, ahí está, Metro Mover, ahora sí, ya viene nuestro transporte, es un transporte aéreo, por la ciudad de Miami, Y vamos rumbo a Wynn, vamos a ver los murales, Ahí está, miren, Wynnwood House, Wynnwood Walls, este es el museo de Wynnwood, Está cerrado, no manchen, o sea, Oye, aquí teníamos que venir, pagar en el museo, y está cerrado, Esa era una zona industrial, que al final, se convirtió, en una zona de arte, Oiga, no manchen, está haciendo un brillazo, y aquí el chofer, con el aire acondicionado, todo lo que da, Tocamos aquí, parece que estamos adentro de un congelador, pero miren, ahí están, Ahí están, ahí están, todos los murales, las paredes de Wynnwood Walls, Y sí, ahí están, eso es, Bueno, És así, En verdad es que es padre este edificio, cómo se mueve con el viento porque pues no parece Miami parece que se van a llegar los pingüinos mira nada más para que digan que no vine y me paseé aquí con el viento, las palmeras se están moviendo durísimo, estamos con mucho mucho frío pues mínimo una paseadita una vueltita aquí al Brickell City Center vale la pena venir, tomarse la foto en este puente Brickell City Center a la calle 8 que este es The Little Havana donde está toda esta gran historia de los latinos que llegaron a Florida ahí está el gallo, mira el gallo con su traje de la bandera americana calle 8 Little Havana Miami en los gallos, las gallinas los pollitos en Little Havana mira Lucy estamos en Miami ¿quieres comida mexicana? no ya estamos por el paseo de la fama Edmitam Nazario y luego por este lado tenemos a Thalía Roberto Torres aquí se escucha la música con todo está reventado el restaurante hay gente en los péracos Hills Habana pero no tengo demasiada hambre como para meterme aquí a comer pero lo conocen como Domino Park primera vuelta calle 8 Little Havana miren está de gente a reventar y los gallos que es un símbolo muy importante para los cubanos representa el valor los vamos a encontrar en diferentes esquinas también en los souvenirs decidimos que damos un rescomando escucho un poquito más calmadita la música porque hay mucho ruido en las otras están muy llenos voy a pedir ya pedí pues mi cerveza cubana lager una jatuey vamos a ver hay verdad que un buen sabor yo que cuando termine de comer esta rica y deliciosa comida cubana que pedí ¿te acuerdas? no, ni idea no sé qué pedí pero creo que era un lechón ¿verdad? y tú pediste unas panadas se me hace fue a la boca dame de eso no a ver a ver a ver a ver no 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 están buenas dame dame no, de veras de veras de veras de veras no me quieres dar porque ella tiene un hambre ahorita ahorita quien me pida no le voy a dar quien me pida es un tipo porcito como siempre les digo yo lo siento por ustedes que están detrás de la pantalla siempre están en Lito La Habana ¿te ven? mmmm mmm mmm todo bien bueno esto está exquisito exquisito ya ven que rico es viajar me perdonen pero tengo mucha hambre así que nos vemos al rato ya está a punto de anochecer el clima está mejorando las nubes ya se están yendo allá hasta el fondo que se alcanza a ver todavía lo negro mañana pronostican un día soleado estamos en la letra de Miami Beach este es Ocean Drive vean todo lo que es el Art Deco esta arquitectura de los años 20 el cual fue rescatado con un proyecto de renovación Lucy yo estaba nervioso de que no íbamos a poder dormir estamos cansadísimos y dijimos no manches aquí esta calle es fiesta hasta creo que nunca se acaba ¿verdad? no es real la fiesta sigue pero bueno donde estamos hospedados no hay no se percibe el problema no se percibe afortunadamente creo que si vamos a dormir esta noche les digo aquí hay fiesta fiesta y fiesta o sea apenas está empezando cuando yo estaba buscando los AirBnB voy a identificar en donde me quería quedar a dormir me decían si lo que buscas es dormir olvídalo en Ocean Drive no es posible Lucy me dice oye mira ya viste lo que está ahí la casa de Versace me dice ¿podemos ir a ver? digo claro claro que podemos ir a ver si hay lugar nos metemos vámonos por mando aquí vamos a ver el menú yo creo que mínimo la chelita si nos alcanza ¿no? ahí está el menú voy a ver... ¡Gracias! 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 Entonces nos agarramos super barato este Airbnb ¿Cuándo agarramos el Airbnb? ¿Dos mil ocho por la noche? ¿Dos mil cinco pesos a la noche? ¡Apírtelo! en Miami Beach, en Ocean Drive, está baratísimo, y aquí está el lobby, entonces aquí piden silencio, pero en el cuarto me queda una botillita de vino tinto que me obsequiaron en el crucero, así que una copita para dormir, y mañana nos vemos en Parque Nacional Herberglades, miren ya estuvimos un rato en el calorcito, solecito, porque el frío está, es más, ¿cuánta gente había comprando chamarras Lucy? todos los que entraron a la tienda ok, miren ya nos dieron nuestros tapones de oídos, porque escuchen, estos aerodeslizadores se escuchan con ganas, es una de la aventura, más frío, más aire, pero miren ya, por nuestros tapones de oídos, porque ahorita esto va a sonar con ganas, y ahí vamos a pasar muy cerca de un alligator, este alligator es 5 feet long, ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.